Buscando las ovejas perdidas, lejos del fértil del buen pastor, venid a mí, Dios ha repito, clama a Jesús, el tierno Señor. Lejos están, por los collados, el buen pastor, venid a mí, de los salvados, Cristo del mundo, Cristo del mundo, Redentor, sí, Redentor. Salid en busca de armas perdidas, hay guerra andada de corazón. Trae la sala, fuente de vida, en el camino de salvación. Lejos están, por los collados, el buen pastor, venid a mí, en el redil, de los salvados, Cristo del mundo, Cristo del mundo, Redentor, sí, Redentor. Hoy en la voz del Cristo que llama, tienes tirana, mi vida hoy. Venid a mí, Señor, tú me llamas, a tu trabajo, con tu favor. Lejos están, por los collados, el buen pastor, venid a mí, en el redil, de los salvados, Cristo del mundo, Cristo del mundo, Redentor, sí, Redentor. Lejos están, por los collados, el buen pastor, venid a mí, en el redil, de los salvados, Canta aleluya al Señor. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya, canta aleluya. Canta aleluya, canta aleluya al Señor. En momentos así levanto mi voz levanto mi canto a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mi alma a Él. ¡Cuánto te amo, Dios! ¡Cuánto te amo, Dios! ¡Cuánto te amo, Dios te amo! ¡Cuánto te amo, Dios! ¡Cuánto te amo, Dios! ¡Cuánto te amo, Dios te amo! ¡Cuánto te amo, Dios! Dios está aquí. ¡Cuánto te amo, Dios! 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 Tan cierto como aquel le canto y me puede oír. Tan cierto como aquel le canto y me puede oír. Tan cierto como aquel le canto y me puede oír. Tan cierto como aquel le canto y me puede oír. Tan cierto como aquel le canto y me puede oír. Tan cierto como aquel le canto y me puede oír. Tan cierto como aquel le canto y me puede oír. Tan cierto como aquel le canto y me puede oír. ¡Aleluya! 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 Hay momentos. Hay momentos. que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. ¡Aleluya! 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 El mundo despiertas tú. El mundo despiertas tú. El mundo despiertas tú. El mundo despiertas tú. Sus frutos eternos son, sus flores aromas dan. El mundo despiertas tú. 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 Amén. El mundo despiertas tú. Aleluya. El mundo despiertas tú. El mundo despiertas tú. El mundo despiertas tú. El mundo despiertas tú. Diciendo. El mundo despiertas tú. 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 Apóstolos. Pues, querés todo. El mundo despiertas tú. Allá, ¿no? Un mundo despiertas tú. ori, un mundo despiertas tú. Un mundo despiertas tú. Y tu celle ap�� o así. Vía fatal vendrá y ya no habrá lugar, la puerta cerrará y no podrá sentar. Todo puede darme a nadie que le dé una canción, Cristo vendrá, aleluya, con todo su esplendor. ¡Gracias! 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 Hermano, si la lista parece aquel, si es bien aquí que es tu, si te espero sobre el carro, pues ya quiero partir. El día de hoy no olvidaré, vamos por siempre con el buen Jesús, Él mis pecados los perdonó, vamos por siempre con el buen Jesús. Yo me apostaba en el mar, vamos por siempre con el buen Jesús, más me salvó mi buen Jesús. Vamos por siempre con el buen Jesús, de la mañana, tu única roguía, ven Jesús, de la mañana, tu única roguía, ven Señor. Para tu día, para tu día, mi buen amistad. Señor, Señor, tu única roguía, ven Señor. Con él iré, tu única roguía, ven Señor. Con él iré, tu única roguía, ven Señor, ven Señor. Con él iré, tu única roguía, 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 ven Señor. Bien el alfarero, yo embarro soy. y tu querer haz lo que quieras de mi Señor mírame y prueba mi corazón nada me quita toda perdón para que tuyo serás verdad haz lo que quieras que mi Señor cura mis llagas y mi dolor tuyo escotisco todo poder tu mano extiende santa mis fe haz lo que quieras de mi Señor el Santo Espíritu dame la unción en absoluto seré mi ser el mundo a Cristo pueda en mi fe el mundo a Cristo pueda en mi fe mi amor y mi amor y mi amor todo poder y si teo escotisco y si y si que tuyo escotisco de Biblia Despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores, experimentado en quebrando Y como que escondimos de él el rostro Fue menospreciado y no lo estimamos Ciertamente llevó él nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado Por herido de Dios y abatido Mas él herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llaga fuimos nosotros curados Todos nosotros nos descarriamos como ovejas Cada cual se apartó por su camino Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros Angustiado él y afligido no abrió su boca Como cordero fue llevado al matadero Y como oveja delante de sus trasquiladores Enmudeció y no abrió su boca ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 No sólo una vez. Hay tanta salsa triste, cantada en el desierto, que nadie mira allá. Los vientos del desierto la golpearon, la quemaron y casi muerta está. Pero si vales poco, o si no vales nada, el cielo no te olvidó. Aunque seas una salsa, aunque seas una salsa, es bien y alto Dios. ¡Gracias! 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 Amén. 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 No comprenderé por qué vino a saltarme, hasta que en el cielo pueda ver su paz. Nadie pudo amarme como Cristo, que sin comparables la amistad, solo él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su alma.